¡Vamos todos al supli! ¡Abandonar a! Eh… Supli de abajo, chicos. Vamos nosotros. Pero este mapa que es full caballería, ¿no? Eh… No, no, no. Bueno, si quieres llevarte una, sí. Pero no está en full caballería. ¡Abajo a la derecha! Abajo, abajo. Abajo a la derecha. Yo no me lo conozco el mapa, eh. Ya he visto. Igual, igual, igual. Solo tenemos que aguantar, chavales. Tampoco. First time, eh. First time. Yo también. No he visto nada. Guardians of the East. Vamos. Mira qué unidades voy a llevar. Venga, va. Por cierto, yo me voy a subir a las escaleras y me voy a trichar en allí, ¿vale? A su pie que le dan por culo. Mmm… ¿La parte donde están los tres cañales de las culebrinas? Ah, sí. Ahí… Como si fuera un embudo. Ahí subir dos, ahí subir dos. Pero los demás bajos. Hay una parte de Pelu, Cinwe, un Lucky Knight… El castillo de los chinos… ¡Ujú! Tú, Pérez, quítale directo, loco, que no estás viendo. Bueno, señores. Aquí hasta el directo hasta mañana. Ah, nada. Yo haría el TF4. ¡Ay! Se me fue la luz. 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 No he configurado el SAI. ¿Y qué quieres darle al Destiny también, no? Escuché antes. No, quiero probarlo. A ver qué tal. Ah… Pero en plan de chill. Las expansiones siguen siendo todas de pago, ¿no? ¿Qué? Yo me acuerdo que jugué… Yo me acuerdo que jugué la historia, son… El TF4, si no tiene la expansión, no vale, pero no. No. ¡Hostia! Seguen siendo todas de pago, ¿no? Sí, sí, son todas de pago. No, no, debajo de la iglesia. Y con Chihuahua que vaya otro más arriba. Para coger los cañones y apuntar al punto de A, por si vienen los enemigos. ¿Por dónde se sube? ¿Aquí? ¿Aquí? Eh, ¿dónde estoy yo? Chicos, los demás. Hay algo llamado escalera. Eh, que vienen, que vienen, que vienen. Por abajo, por abajo de la iglesia. Pero aquí hay tres, ¿no? Hay tres cañones, hay que rir. Go, 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 go. ¿Estáis aquí, ya, gente? Claro. ¿Estáis conmigo? Ven, ven, ven. Aquí estoy en un bus. Vamos alto. Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Vamos alto. Los tenemos debajo, Chihuahua, ¿sí? Sí, sí, sin problema. No, no, aguantamos, aguantamos, Frigo, no te preocupes. Mientras que estéis aquí alguno conmigo, bien. ¿Aquí está el trago o algo? Eh, sí, sí, nos ponemos muy cerca, sí. Hay que tirar un poco más para atrás. Toma, si funciona. Por detrás, por detrás hay martillatori y un arquero. Por detrás, por detrás, voy para allá, voy para allá. Crítico, ¿cuál parte de él? Toma. ¿Los han rodeado? ¿Los han rodeado? Sí, lo sé, lo sé, no te preocupes. Eh, Chihuahua, necesito que baje uno. Voy. Mata el héroe, mata el héroe para que se vaya. O yo mismo, Chihuahua. ¡Hostia! ¡Hostia! Hay dos arqueros ahí, tocando los cojones. ¿No me deja? ¿What? ¿Estoy buqueado? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Maricas! ¡Maricas todos, me abandonaron! ¡Ay, mierda, vale! ¡Que ya es esto! ¡Puto joder! Abre bien el lojete, Chihuahua, coño. Disfruta. ¡Puto joder! Abre el lojete. Vale, chavales. A ver, he subido todos arriba conmigo, coño. Todo sabe. Que arriba te tiran trebu y te vas a tomar por culo, Chihuahua. No te enteras. No, que no. Que arriba se aguantaba bien. Aparte, si tiran trebu y te rompen las culebrinas. Luego no las puedo utilizar para... ¿Sigue la peña yendo a la iglesia? De momento, sí. Teníamos a todos en la iglesia, tío. ¿Este puente qué pasa? ¿Que se puede cerrar o destruir o qué? Voy a romper parte del puente. Sí. Nada, nada. Han palmado, han palmado. Fuera, fuera, para atrás. Vamos a ganar, ¿no? Vámonos, vámonos. Eh, no, no. Se va a vender. Debajo de... Detrás del otro puente, aquí. Espérate, os lo enseñalo. Aquí, en ese supli de aquí. ¿Qué es? Y todo esto también se vende. Bueno, aquí se... Aquí se podría aguantar, pero el tema del trebu, no sé cómo está aquí el tema. Se chocará contra la pared del frente, ¿no? Nada, para atrás, para atrás. LOL, que te puedes meter por aquí. Joder, que fue el de más, ¿no? Ahí es donde te había dicho antes, Chihuahua. En la otra partida. Hay una espada corta aquí. ¿Dónde es aquí? En el punto de... B, creo que es. Hay que defender este supli. Este hay que defenderlo. Ya está vendiendo el punto. ¿Cuál es el...? ¿Dónde está Pérez? No lo veo. Este. Este, ¿no? El de después de A. Dices, Pérez. El... Este de aquí. ¿Se ve? ¿En esa marca? Vamos para atrás, entonces. Vamos para atrás, gente. Yo estoy llena. Sí, sí, sí. Pero ahora, somos muy pocos aquí, ¿eh? Creo. Este puente se destruye. Este puente se destruye aquí. Joder, por estar moviéndote para allá, tío. Cago en Dios. ¿Aquí? ¿No ves la vida? Cago en Dios. Ahí vienen, ¿eh? Que hay como unas cosas a la derecha. Sí, pero eso es para reconstruirlo. ¿Pero romperlo, no? Eso es para reconstruirlo. Vale, vale, ya está. Porque destruir no se puede destruir, manual. Tiene que ser con una culebrina. Ya, aquí hay culebrina. Ya, pero si no le das al puente, como que no lo rompes. Ya, ya, ya. Le queda nada de vida, ¿eh? Ya está. ¿Se ha petado el puente ese o algo? ¿Se puede reconstruir? Sí. Sí. Sí, se puede reconstruir aquí. Aquí puede caer... No, no. Creo. Escusión, escusión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o vamos al... Al medio? No, quedamos... nos quedamos aquí. A ver, ve cómo... Ve cómo va. Ve cómo va. Horrible, ¿eh? ¿Ve hace killer? ¿Eh? Han caído las picas. Más alto es por ahí. Dispara él. Dispara él. Dispara él con la culebrina, Redding. Sí. Que no reconstruyan... El puente. Con tener a Redding disparando, se le quita la animación de cojo. Si yo les estoy disparando también con... Con los paveses. Viene Trebu, viene Trebu. Apartad de los paveses. Apartad de los paveses. Van a coger B el enemigo, ¿eh? ¿Van a coger? Sí. Es cuestión de segundos. Sí. Están todos arriba. Vamos para arriba. Vamos para allí. Vamos para allí. Dejad este punto. ¿Van todos arriba? ¿O lo están usando como cebo? Para atacar por debajo. ¿Van a reparar el puente, eh? Sí, sí. Que lo reparen. Se lo cortas. Lo estoy disparando. Lo maté. Lo maté de una hostia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Siente el punto. Siente el punto. Siente el punto. Siente el punto. A ver. A ver. A ver este, a ver este. Hostia. Ahí es. Ayuda. Ayuda en B. Dilata, Pérez. Dilata. Jejeje. Hay una caballería, si la tenéis es una buena... Un buen momento. Tiene Trebu. Frigo, frigo, frigo. Muévete. Sí, sí. Lo estoy llevando a la verga. Ha fallado, ha fallado el Trebu. Eh, hay más. Sí, sí. Este es el nuevo mapa. Espera. ¿Alguien lo sacó de los legendarios chinos? ¿Rentan? Eh, rentan más los tercios. Hay más. Los tercios están mucho mejor. A ver si los tengo aquí. Estamos en que se calientan mucho, tío. Está vendado por el puente. Eh, ese suplice se abandona, chico. ¿Cómo vamos a matar aquí? Sí, sí. Al final... ¿A la abandona? Sí, se abandona. Tenemos dos héroes aquí solos, eh. Estamos aquí aguantando. No. El tema está que os van a avanzar por el puente y os van a rodear. Me voy, chico. Why fuck you, nigga. ¿Cómo coño me está matando? Ah, vale, que no me puedo mover, coño. Ya sea yo, qué raro. No me podía moverte. Rayada. No tiene ni la Q, no puede hacer nada. Qué raro. Ahora hay que ir a por ahí antes que nos superen en tropas en 400. A ver. Hostia. Yo creo que el 90% de los atacantes ganan esta mierda. Sí, sí. Aquí Spender es jodido. Vale, hay quien avanza conmigo por aquí. Vale, Alberti. Te acompaño. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. Cuidado. Hay como ocho tíos abajo, eh. Riddick, tienes ocho tíos a tu izquierda. Vale. Podemos avanzar. Vienen viejos. Chavales, detrás del muro ese hay ocho tíos. Vale, vale, vale. Mantenemos aquí, Alberti. Quita la caballería, quita la caballería. Van por aquí, eh. Van por el lateral derecho. Vienen viejos con las paguesas y todo, eh. Vienen, vienen. Atentos. Vale, vale, vale. Que... 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 Vale. Por ello, por ello. Ojalá era algo de guarda ahí, rápido. Que le está revendiendo nuestras puertas. Vamos por el put... Amo, te lo tiro a los viejos, eh. De los tiro a los viejos. Dale la seta. Ah, qué hinipe es esto? Vale. Hago avance. Cuidad con el trenbú. Cuidado con el trenbú, cuidad con el trenbú, a atrás. Avanzad. Vale, pode por la madre que os pariao, dale la seta. Espera aquí, perro. Vale, a ver. Vale, vale, vale. Atrás, atrás, vamos atrás. Coño, esos segadores Hostia, que me deletean Uff ¿Os han cerrado en el respawn? Es lo que estaba diciendo, pero no me hacéis caso Sí, pero a ver, es que estamos Dos frentes, no podemos hacer dos frentes Es que en vuestro frente no había nadie Que el otro estaba petado No, no, sí que había gente Dos, tres personas Algo más Algo más, y el ejército estaba por este lado Es complicado No, no, pero si este mapa Ya os digo que defender es muy jodido Este mapa es muy jodido De defender Es divertido Sí, sí Aparece seguro que estará muy chulo Además Eso de vender B, tío, de esa manera No me mola, tío Hay que ver una manera de poder jugarlo bien ¿B no hay que venderlo? En teoría Es que se vendió Yo estaba viendo el mapa Está muy vendido Lo que pasa es que hay que defender dos puntos Pero en este mapa parece que te pueden entrar por muchos lados Por todos lados Si, te puede flanquear ¿Hacemos cuatro atrás, Ceres? Eh, sí Tres, dos, uno, ya Espera, espera Espera, espera Que tengo que marchar Vale, espera Si estáis ahí luego Ya entró Vale, vale Venga, Redick ¿Y tú? Aquí vamos a hacer tres Eh, tres Vale, vale Uno Vale, hasta luego, Redick Ya 0-0-58 1-38 KK, KK Eh, cancelo Mantela, cancela Mantiene, mantiene 1-38 Sí Tengo balanza un petardo Ay, se me volvió a poner a Ibnest Es el pari Deberán hacer parties más grandes ¿Qué le molestará que sean ocho personas en vez de cinco? Pues para evitar que haya ocho Personas de la Ibnest Casa, ¿sabes? Yo lo haría así O sea, si puedes Si metes ocho Te metes una cola distinta Que haya empremad Desde luego Ya está También ¿Y esto de las tecnologías ¿Cómo funcionan? Porque no tengo ni idea ¿Lo de qué? Farmeando Ah, para poder recolectar fuera Y conseguir más recursos Ya ni me acordaba de esa pestaña No sabía que existe eso Recolecto Que falta recursos Y con esos recursos Puedes hacer mucho en el feo Y demás Y demás ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Fui! ¡Apapé a la ulti! Entramos 10, 9 Yo también Yo no La mía Te la joder Sí, la verdad es que sí Nos ha salvado la campana Sí, sí Tío, ¿por qué me sale el juego en coreano? Vale Nos toca defender otra vez Chavales Ah, y los demás No, atacar Si aquí defendemos Estamos Estamos indigentes Hijo de perra, traidor Estamos de atacar ¿Qué hacemos? Nos encontramos en el supli, cabrones Ya veréis ¿En la iglesia? Venga, va ¿En la iglesia? Venga Sí, sí, vete a rezar, frigo No sale por ti, chavales Venir, puto, venir Pérez, activa eso ¿Qué? Bueno, wallhacks, Pérez ¿Qué? ¿Activa qué? Activa el aimbot La peonza con la catar ¿Te imaginas? Un spinbot aquí dando vueltas Como si fuera peonza con la catar Como un arma Te he puesto la de Falcata Ah, no ¿Qué es eso? Es el logo Son Origins No, Eternal, perdón De cambiar el nombre, tío No, no, se pusieron el logo de Falcata Cambiar el nombre de Falcata ¿En qué quedamos? Cambiar el nombre de Falcata Porque ese logo no se puede poner en otra casa Si es una casa fundadora Mira, mira Es tan asquerosa Que tienes que debatirte Mira, hay tres traidores ahí En el equipo enemigo, tío Tienes que debatir En cuál de las dos runas Más chetadas te pones O si la de curarte O la de que te das inmune A cualquier habilidad Durante cinco segundos Todas tus habilidades Está tan rota Que tienes que elegir Qué runa más rota ponerte ¿Sabes? Maravilloso Maravilloso Uy, 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 no me muerdas Oye, pero si usas lo de curarte Luego el mazo Nada, 15% más de deslizamiento al esquivar A ver, nos encontramos en la iglesia pero bien arreglados, eh, cabrones Venga ¿Por dónde quiere entrar? ¿Por la puerta principal o por el agujerito? No sé ¿Qué tal? Eso suena mal, perdón No sé cómo de fuerte está la runa del 50 de mosquete, eh Pero pone que todos los ataques básicos son de metralla, pone, la runa ¿Y cuando entráis en la iglesia? Pues ahí ya estamos Pero no sé si se ha roto eso No, 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 es a... No, es basura, tío No vais a entrar, no, no entráis A mí me gusta disparar un poco más de lejos Venga, va, nos plantamos Ese es, tío, es que te dejes pegar demasiado al enemigo para disparar lejos A la iglesia sí ¿Es aquí? Me cuido un fuerte brazo, tío Cuidado, no avanceis tanto que cae un trebu ahí, ¿eh? Un poco fortebacio Oye, la entrada por aquí Brigo ahí descubriendo Espera, espera, pongo una culobrina para que se asuste Una culobrina para que se asuste El agujerito, ¿eh? ¿Le gusta el estrecho? Jajajaja Putos malpensados ¿Le gusta el estrechito? Hostias, más pelado, güey ¡Así tú! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Están chetas los modas aún Sí, los modas, hostia Sí, sí Están con artillerías, ¿eh? ¿Hay que sacar a la bombarda o qué? No hay más culobrina, perdes No hay más culobrina, perdes Si no tienen supli, no tienen nada Pero es que guau, que pueden entrar por todos los lados Da igual, da igual, tú apretes el ojo este No hay más culo, no hay más culo ¡No hay más culo! No hay más culo, no hay más culo Uy, ¿quién es esa sombra, tío? ¡Veo sombras! ¡Caballería! ¡Viene por ahí! ¿Qué tal? ¡Veo sombras! ¡Ay! ¡Es una flor! Mira va con caballería tu, bueno, bueno, montarse liao. Pues de aquí le viene por el culo. Hay otro... Hay un compi. ¡Eh! ¡Hay un frigo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me follo! ¡Qué rapa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, ¿cómo va? Ahí abajo. Bueno, bien, bien, bien. O sea, hijopeta, ¿tú estás arriba con los culebrinas? Espérate, ¿quién es el cero que nos dispara con bolas de cañón? ¡Hostia! ¡Pues el otro no entró, eh! ¡Nos penetran! ¡Huyo! ¿Y por desde cuándo la caballería entra ahí, tío? Sí, pero tenía mis picas imperiales. ¿Cuándo, tío? ¡Esa mierda no la veía! ¡No lo había visto nunca! ¡Como lo he volado! ¡Tienes que probarlo! ¡Hay que probar estas cosas, tío! ¡Tío! ¿Dónde está la educación? ¿Desde cuándo metes caballero en una iglesia, tío? ¡Eh! 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 ¡Fantinela! A ver. ¡Si es verdad, tú! ¡Jajaja! Con skin aparecen otras cosas, aunque sea para.. ¡Ahí van, eh! ¿Como que ahí va? ¡Ah! ¡Era esa! A ver maría purísima. ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Pero o sea, dice eso y entra con caballería! ¡What the fuck! ¡Mira otra vez el frigo! ¡Otra vez el frigo, tú! ¡A por él! ¡Ema, hay que probar a ver si sube por la espalda! ¡No! 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 Cogía que no era Oli. Me siento Oli. Por usar el arma rota, hombre. Era frío, tío. Solo estoy yo atacando ahí, ¿no? Sí, sí. Estabas solísimo. Eh, chavales. Dale enlace tú un momento. Ahora está yendo, pues. ¿Os habéis dado cuenta que hay cinco tíos? Seis. ¡Coño! ¿Qué cojo? ¿Qué ha sido, ah? ¿Qué cojones? Hace rato, es que no sé qué está jugando. El muro con dos tablones de madera puestos. Oye… Está poniendo Total War ahora. Lo están haciendo todo desde la Zeta. ¿Cómo se quitaba lo del muro, tío? Oye, Pérez, tengo un tío con viejos. ¿Me ayudas? ¿Cómo se quitaba lo de… Para que atraviese la visión del muro? Para que no te moleste. ¡Qué buena esa! No, o sea… Que sí, que sí, que había una opción. Había una opción. ¿Me han puesto? No, no. Que va, que va. Sí, coño, espérate. Ojalá, tú, mírate. Ojalá, tú, mírate. Ojalá, top line. Ojalá, mío. Ojalá, mío. ¿Cuál es la opción para tener? Es el agujero. Esa cosa deberían añadirla. Ojalá, eh. Sí, sí, está haciendo trampas. Se atraen los muros. Eh, no, se está cogiendo A. Uy, se murió frigo. He visto frigo vaporizarse, eh. De repente… Oloj, sí. Mándale A. Está cogiendo A, tío. Coño, que no la cojan. Vámonos de aquí. Vende el sufri ya. Vende la iglesia. No, 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 hombre. No la pinta. No la vendo. No. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. No, no, no. Hanbe dirá esa aguanta. A ver. Vale, ya. Atrás. Sí, no. Podría haberme ya ido corriendo. Oye, y el ponte este cómo se construyó, ¿sabes? Sí. Hola, hola. Hostia. ¡Vámonos! El ponte este cómo se construyó. Espérate. 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 Vale, vale, estoy contigo, estoy contigo. No te preocupes. Es puto timing, cabrón. Ya me puede haber escapado de esta violación. Que no te preocupes, hombre. Estoy aquí. Puta madre tu timing. Jajaja. ¡No me han hecho ahora! Madre, que estuviera vivo. Jajaja. Joder, que estoy mirando. Hostia, ¿cómo es posible que todo el tiempo que ha pasado han cogido A y B y ya tienen 10 minutos, tío? Ah, y encima se le añade un extra. Espérate. Joder. ¿Tanto amante? ¿Y qué? Hostia, tío. No sé cómo se construyó el puente de la de aquí tampoco. No sé por qué no han metido todo el fuerte amor allá. A la verdad, eh. Así tienen que escalar los. Aquí van a morir bien. ¿Dónde hay que ir? ¿Al punto final? Sí. Ah, sí. 13 minutos, papá. Guamá, ya está. Aguantamos, que flipas. Tienen que nerfear el tiempo, ¿no? En este mapa. Me parece a mí que le sobra tiempo a los enemigos, tío. De verdad. Tiene por lo siguiente le sobra. La de taponar el respawn es buena. Y a ver si me rompe el impedimento que había aquí para hacer una carga de puta madre mejor, eh. Si hubiera un supli detrás de este punto, se les la apoya. No lo hay. O sea, por eso es que está un poco descompensado. Es que pueden venir por este lado. Pueden venir por este. Sí, pueden venir por caballería por acá atrás también. Todo, todo. Si no te suben por acá arriba, o sea. Ah, que mira, que puedes poner arqueros desde acá, tú. Qué locura. O arcabuceros. Pero es que... A ver si esto se ha ido la olla, ¿no? Ah, pensado de todo. ¿Y estos arcabuceros de quién son? Ay, que me los bombardean. Que me los bombardean. Minos a ver. Los ponen ahí en el frente. Estaban por el otro lado, eh. ¿De dónde? ¡Hostia! Un culito. En serio, el supli tiene que ir. Porque no. Joder. Me voy a no importar el supli a dar el punto final, tío. Bueno. ¿Cuáles son los perros de este tío? Ay. Sí. Dile a tu gente que se va allá. Jesús. Tú callos de metralla. ¿Dónde están los suplis, tío? ¡Ah, la verga! Tengo que ir para allá. ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde está, tío? Está mal hecho, tío. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Tiene un tiempo determinado para poder reconstruirlo, para los materiales. No te sale el cooldown, ¿no? Sí, sí, sí. Como no lo veía, tío, joder. Estoy súper perdido en este mapa. Van a pusear por tu lado, pecequil. Ah, no, no, no. Están yendo para abajo. Yo estoy justo antes de ir por el otro, ¿sabes? La Virgen Santa, no jodas. Seguro a tu izquierda, ¿eh? No, yo no voy por A, yo no voy por A. Son tres, ¿eh? Uf, se va a ver, viene. Cuatro. He visto el supli. Eh, como que me mandes a morir, no, no quiero. Coño, ¿qué he hecho? Adiós, Keysis. Eh, malgastado mi unidad, como un tonto. Eh, estamos muertos. Es que ni un callejón es viable, tú, ¿qué es que da miedo? ¡A contra mí! Te pueden meter el dedo por todos lados. Están en nuestro respawn. Yo, o no suficientemente voy al suficientemente. El te va a golpear algo. Prefiero suficientemente. La verdad. Caballería. No hay manera, tío, de ganar esta mierda. No, nada de pisar, nada de pisar. Yo no sé, pero el tío que diseñó esto... Menuda fumada, tío. Pues le metes un recoveco por aquí. Pues le metes para acá. Menuda fumada. Ese ha plantado un cañón. En medio del pasillo. Madre. Cuánta, Pérez. Eres el muro. Que aguante, dice. Pero es que ¿cómo se defiende esto, tío? Es que a veces pienso que te renta más tener falconetis aquí, tío. Y defender el punto final con falconetis. Tienes munición ilimitada y nadie te hace daño. Y no te hace daño. Unos falconetis igual. Sí, sí, pues eso lo sé. No, pero pegan al edificio, eh. Te pegan a la gente que te quiere hacer spawn kill. ¡Hostia! ¿Y ese tregua? Ah, bueno. Inmune, inmune. Somos inmune. Les entreteneco por la espalda. Les entreteneco por la espalda. Abrir hueco, abrir hueco. Vale, ya, 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 ya. Al punto final, actor. Punto final. No llegamos ni de viña. Qué va. Hay gente ahí, pero... Este mapa es jodido, jodido. Yo digo que el equipo vencedor está a este lado, eh. No valió para nada defender a la gente. El equipo ganador está a este lado, eh. Yo no digo nada. Esto es p***o porque... Además ya sabemos que pueden ver. Ahí dicen para que todo. A ver, es que no vale. Yo me piro ya. Ellos tienen en Chihuahua, no vale.